Mabel era una joven peruana de 24 años que se casó muy joven. Su pareja fue un panadero que lamentablemente le gustaban mucho las fiestas, los excesos y las diversiones. Él era muy violento y la jovencita se fue acostumbrando a ese maltrato de su pareja, los cuales eran constantes. Ella salió embarazada y una semana antes de dar a luz, su joven pareja había sido asaltado en una de sus dos panaderías y lamentablemente perdió la vida llegando al hospital. Mabel era una chica muy humilde que entró a trabajar a la panadería de Rodolfo, el joven empresario que había heredado las dos grandes panaderías de sus padres. Rodolfo era responsable, pero cada vez que terminaba su jornada laboral siempre le gustaba salir y gastar su dinero en mujeres y fiestas, sin importarle cuánto pudiese despilfarrar. Un día normal, Rodolfo llegaría de mal humor y comenzó a revisar cómo estaba el negocio, ya que dentro de una panadería trabajan alrededor de ocho personas y cada vez que llegaba las personas se ponían nerviosas y decían, mire, ya llegó el patrón, limpia rápido, avancen. Rodolfo al entrar vio a una chica muy guapa y de inmediato le dijo, hey tú, ¿cómo te llamas? Ella le dijo, Mabel, y el joven se había plasmado con la belleza de aquella señorita. A la semana, Rodolfo hablaría con ella y la invitaría a salir. La joven apenas había acabado la secundaria y solo quería trabajar para poder ayudar a su madre que se encontraba padeciendo de una penosa enfermedad. Rodolfo comenzaría a enamorarla y después de casi seis meses se volvieron novios. Al parecer el joven estaba cambiando y ya las fiestas y las mujeres le estaban dejando a un lado. La gente del trabajo comenzó a cogerle más cariño a Mabel porque gracias a ella tenían mejoro en el trabajo y los tratos eran mejores debido a que ella hablaba en ese entonces con su novio. Las cosas comenzarían a cambiar poco a poco. Cuando ambos se fueron a vivir juntos, se casarían y harían una de las mejores fiestas de la ciudad. Así el tiempo fue pasando y en la luna de miel se fueron a Las Vegas. Todo parecía un sueño para la jovencita y después de un mes regresaría para ver los negocios y Rodolfo recibiría una llamada supuestamente alentadora donde le dijeron, mi amor, estoy embarazada. El joven al parecer no estaba de acuerdo que aún su joven esposa saliese embarazada y le dijo, yo aún no quiero ser padre, yo quiero seguir viajando, divirtiéndome, ¿por qué no te cuidaste? Mabel sufría, muy triste, colgaría el teléfono y al llegar a casa sería víctima de insultos y palabras por parte de Rodolfo y de la noche a la mañana pasó de ser tan cariñoso a una persona de mal carácter y que le faltaba el respeto a su esposa sin contemplación. Los meses iban pasando y Rodolfo comenzaba a ir de fiesta en fiesta y sus viajes los hacía solo mientras que su esposa esperaba en casa llorando y pasando solo el embarazo y este cada vez que llegaba ebrio solo la insultaba y le botaba de la casa ya que no podía hacerle nada porque se encontraba en estado de embarazo. Rodolfo era un hombre muy confiado que no respetaba ni a las mujeres de sus amigos y en una oportunidad, en una de sus tantas salidas, comenzó a hacer tocamientos indebidos a la mujer de su amigo donde todos se burlarían del amigo de Rodolfo diciéndole, eres un tonto, ¿cómo vas a dejar que Rodolfo le haga esto a tu esposa? El esposo de la chica que fue tocada realizó un plan para que pudiesen asaltar a Rodolfo y le quitaran todo su dinero cuando saliera de su negocio de la panadería. Rodolfo al salir fue interceptado por unos hombres de negro que quisieron tirarlo al piso pero el joven empresario no se dejó robar nada y al ver su reacción los dos malhechores sacaron un arma e hicieron mal uso de ella contra él y lamentablemente perdería la vida. Mabel estaba embarazada y escucharía su celular donde lamentablemente le explicaron todo lo que había pasado en una de las dos panaderías que tenía su joven esposo. La joven madre solo dijo, ¿y ahora qué haré? Mi esposo falleció y yo estoy sola, ¿por qué mi Dios? La infortunada mujer quedaría muy mal, sola y encima ya estaba por dar a luz y su esposo fallecido, no tenía familia en el país y ni siquiera habían llegado para el entierro. Después del funeral de Rodolfo, la joven madre quedaría muy sola y triste y sintió algunas contracciones y algunos dolores donde de inmediato ella misma cogió algunas cositas que compró para la criatura que venía en camino y se fue a la clínica. Después de estar por más de seis horas, nacería con cuatro kilos y veinte gramos un bebé muy fuerte llamado Rubén, un pequeño muy parecido a su padre. Las enfermeras la felicitaron diciéndole, tienes un bebé muy fuerte y saludable. Mabel saliendo de la clínica iría a su casa y recibiría otra noticia muy impactante y era que su madre, que al enterarse que su hija Mabel se fue a dar a luz sola, quiso ir a acompañarla y cuando estaba bajando las escaleras, lamentablemente dio un paso en falso, donde caería muy mal y perdería la vida. La joven madre no lo podía creer lo que estaba pasando y ahora sucedía esto con su madre. Su hijo recién había nacido y el que la apoyaba en ese momento era un joven panadero que trabajó con ella y era su amigo desde hace años. El joven se llamaba Mauricio y se hizo pasar como amigo de Mabel, sin imaginarse que las intenciones de él solo eran otra cosa. Después del entierro de la madre de Mabel, ella quedó muy sola y Mauricio siempre la acompañaba para lo que ella necesitara. Le manejaba el auto, ayudaba en la cocina, miraba los negocios de ella y poco a poco se fue ganando su confianza. Conforme pasaba el tiempo, al parecer Mabel ya le estaba pasando la tristeza de su esposo y de su madre. Y Mauricio, ya con más confianza, le pidió tener una relación más formal diciéndole, Mabel, ya pasaron cuatro años y te diste cuenta que yo no soy una mala persona, ni interesada. Yo no deseo tus panaderías, solo tu amor. Mauricio no quería al hijo de Mabel, ya que él sabía que en un futuro sería un estorbo para él. El calculador hombre, después de un tiempo, comenzaría una relación con Mabel, donde todo al parecer era bonito. Ella manejaba los negocios de las panaderías, donde sacaban un buen dinero cada semana, mientras que el pequeño, ya con diez años, se estaba comenzando a dar cuenta de las cosas. Un día Mauricio dejó a Mabel en una de las panaderías, contando el dinero que habían ganado, mientras que él llevó a una mujer a la casa, pensando que no había nadie, y comenzó a satisfacer sus más íntimos instintos. El pequeño, pensando que era su madre, abriría la puerta, y abrió los ojos diciendo, Mauricio, ¿por qué le haces esto a mi mamá? De inmediato, Mauricio le dijo, si tú abres la boca, tu mamá pagará las consecuencias. El pequeño asustado se fue a su cuarto a llorar. Estaba muy asustado con las palabras que le dijo Mauricio. Por la noche, llegaría Mabel, y fue a ver a su hijo, que lo encontró muy triste, y su madre lo saludaría varias veces, y este por miedo, no diría una sola palabra. Al día siguiente, ya para tomar el desayuno, el pequeño muy asustado, bajaría sin imaginarse que Mauricio ya tenía un plan en contra del menor. Mauricio prepararía el desayuno, donde todos conversarían de una manera muy pacífica. El menor, con la mirada triste, no decía nada, y en ese momento, su mamá solo le dijo, ¿qué pasa, hijo? Creo que tendré que llevarte al psicólogo. El niño deprimido solo movió la cabeza, se fue para su cuarto, llegaría a la hora del almuerzo, y su madre subió para avisarle, y vería como su hijo menor estaba muy mal, convulsionando. De inmediato llamaron al doctor, y sería trasladado a un hospital. Al parecer, a Mauricio no le funcionó bien el plan, y se encontraba muy nervioso. El doctor le preguntó a Mabel si el menor había comido algo indebido, y ellos dijeron que no, que todo estaba bien. Los doctores le hicieron los análisis respectivos, y le dijeron a Mabel que su menor había sido intoxicado, y que lamentablemente se encontraba en coma, que solo quedaba a esperar. Esto le pareció perfecto a Mauricio, porque el menor podía hacer que no despertara nunca más. Mabel estuvo por más de seis meses en el hospital, y el menor no se levantaba, y no había ninguna reacción buena o positiva por parte del niño. Mientras que Mauricio veía los negocios de ella, los doctores no le daban esperanzas, y cuando llegaba Mauricio al hospital, Mabel solo lloraba, y Mauricio la abrazaba muy fuerte, y hablándole en su mente, se decía a sí mismo, falta poco para ser el dueño de tu casa y de las panaderías que tienes, y tu dinero en el banco. Mabel se fue al baño a lavarse la cara, y Mauricio le dijo al menor, que estaba tendido en la cama, ya falta poco para desconectarte, mocoso. Y después de cinco minutos, Mauricio le dijo a Mabel, es mejor que se desconecte, y déjalo que descanse. En ese momento, vio que su hijo tenía lágrimas en los ojos, y fue corriendo donde el doctor y las enfermeras, de inmediato lo revisaron, y dijeron que el pequeño había retomado la conciencia. Se estaba estabilizando, y al parecer era un milagro de Dios. Una de las enfermeras se había dado cuenta que cada vez que llegaba Mauricio al hospital y entraba al cuarto del chico, él botaba lágrimas, y eso la enfermera se lo comentó al doctor, quien decidió hacer algo de inmediato. Mauricio y Mabel se retiraron, y apenas hubiese alguna novedad, se informaría. El macabro hombre comenzó a ir más seguido para hacer algo, pero solo le decían que el joven no respondía, y se iba a casa tranquilo, sin saber que el menor poco a poco comenzó a hablar y a decir por qué había estado así. La enfermera de inmediato llamó al doctor, y este al escuchar lo que hablaba el pequeño, lentamente llamaría a su madre diciéndole, señora, necesito que venga usted sola al hospital. ¿Me entendió? ¿Usted sola? Mabel al escuchar lo que le dijo el doctor, le respondió, no se preocupe doctor, iré sola, mi pareja está en los negocios. Al llegar vio a su hijo, y no lo podía creer, lo abrazó tan fuerte, que él hago de las penas y lentamente decía, mamá, tengo que decirte algo, y comenzaría a contarle todo lo que había hecho Mauricio. Mamá, él te engañó, yo lo vi con otra mujer, y me dijo que no te dijera nada, porque si no, atentaría en contra tuya. La madre no lo podía creer, y abrazó muy fuerte a su hijo diciéndole, perdón hijo mío, todo es mi culpa, no debí meter a ese hombre en mi casa. Me sentí tan sola con la muerte de tu padre, y después la muerte de mi madre, por favor perdóname. De inmediato, Mabel denunció a Mauricio ante las autoridades, y éste sería detenido y condenado a cadena perpetua, por atentar contra la vida de un niño indefenso, mientras que estaría en rehabilitación, y psicológicamente regresaría a su vida normal, y eso le serviría de lección a Mabel, en saber en qué confiar. A veces la vida nos golpea de una manera muy fuerte, sin embargo, debemos saber reponernos a las adversidades que se nos presentan. La ambición y la codicia de muchas personas conllevan a tomar malas decisiones y descuidar lo que más queremos en la vida, como le pasó a Mabel, que dio entrada a su corazón a dos hombres malos y sin sentimientos, uno que la irrespetaba y no la valoró, y otro que sin escrúpulos, que quiso manipularla y quedarse con su herencia. Démonos un tiempo en conocer realmente a las personas, no todo lo que brilla es oro, y no todo el mundo tiene buenas intenciones con sus semejantes. Bien queridos amigos, hasta aquí llega nuestra historia de hoy, si te ha gustado, danos un like, déjanos tu valioso comentario, comparte con tus amigos y familiares si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, te invitamos a hacerlo, y activa la campanita de notificaciones, para que siempre estés enterado cuando tengamos un nuevo video. Por ahora, solo nos resta invitarte a que nos acompañes en nuestra próxima historia. Hasta pronto.